... ATSA se manifestó ante pocas expectativas en las últimas reuniones con gobierno. El próximo día 10 vence el plazo de conciliación entre el Gremio de la Sanidad. Por lo que nosotros estamos viendo, la posición del gobierno no ha variado nada, no hubo siquiera una oferta superadora a la propuesta del primer día. Así que bueno, veremos qué es lo que acontece en el día de mañana y pasado, ¿no es cierto?, en esta finalización de las negociaciones. Los trabajadores de los dos hospitales el día 12 de octubre van a movilizar a la ciudad de Ushuaia en el acto del aniversario de la ciudad de Ushuaia para manifestarle a las autoridades del gobierno de la provincia el descontento que tienen los trabajadores y demostrar a la comunidad la falencia que están teniendo los hospitales públicos.